Y sobre este caso ampliamos la información junto a Nicola Bisbal que se encuentra en la Fiscalía de Distrito de La Paz porque funcionarios de yacimientos amplían la investigación en este tema. Las irregularidades con la empresa YPFB y la adjudicación de Trilmex salieron a flote en agosto de 2016. Meses después, cuatro funcionarios de mandos medios que radicaban en Santa Cruz y trabajaban en la estatal petrolera allá en la ciudad de Santa Cruz fueron traídos aquí a La Paz. Dos de ellos aún prestan sus declaraciones ampliatorias. Se trata de Bismarck Serrano, quien es el vicepresidente administrativo de contratos y Félix Bustos, quien es parte del comité de licitaciones que en este momento están declarando en La Paz. Iniciaron desde muy temprano en la mañana estas declaraciones ampliatorias y de acuerdo a información que hemos podido acceder, este procedimiento va a demorar por lo menos hasta las 17 horas de hoy. Luego de esto, la fiscalía a cargo de esta comisión va a tomar en cuenta las declaraciones y va a hacer una imputación formal no solamente en contra de estos dos funcionarios sino otros dos abogados de la corporación YPFB en Bolivia para luego proceder con una imputación formal. Nosotros permaneceremos al tanto para ver si podemos acceder quizás a las declaraciones de estos funcionarios. ¡Gracias!